Buenos días compañeros, pues sin rastro por ahora de Juan Arribas, sí hemos visto a Francesco Arcuri entrar aquí a estos edificios de los juzgados de Granada. No sabemos si tampoco nos cuesta que Juan Arribas haya podido entrar por otra puerta de acceso que también se puede hacer por la parte civil a este edificio, aunque no nos cuesta que Juan Arribas esté dentro. Sí hemos visto a Francesco Arcuri, he de decir que si veis un poco compañero, porque hay muchísima expectación mediática aquí en los juzgados de Granada, esas personas que vienen en apoyo a la igualdad, a apoyar a Francesco Arcuri, estaban antes, aquí justo, entonces nos ha costado acceder.